¡Midia Goals! ¡Gol! ¡Gol! Uruguay en el Camp Nou En una jugada maravillosa que inicia Iniesta Se resbala, se levanta, se va de 3 Toca para Messi En apenas 5 metros cuadrados se va de 4 En remate centrado lo saca Roberto Hubiera merecido esa jugada ya entra la primera Pero atento Suárez para hacerle justicia al fútbol Para hacerle justicia a una jugada, a una oda, a una obra de arte A una auténtica poesía hecha fútbol Marca Suárez, 22 de la segunda El fútbol nunca se fue El fútbol que sigue en el Camp Nou Barça 2, Español 0 Llega el segundo del Barça, el segundo de Luis Suárez Pero por favor, que maravilla de jugada de Leo Messi ¡Gracias!